Miembros del Movimiento No al Gasolinazo Sonora se deslindaron de partidos políticos y afirmaron que continuarán enfocados en la lucha para que se dé marcha atrás al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, invitaron a que este domingo las personas que se sientan inconformes o que hayan sido afectadas con el aumento en la gasolina se sumen a la marcha que comenzará en la Plaza Emiliana de Subeldía a las 11 horas y terminará en el Congreso del Estado. Son bienvenidos todos y siempre y cuando aquí no hay protestismo de nadie ni para nadie. Entonces los invitamos este domingo a las 11 de la mañana en la Plaza Emiliana de Subeldía para venir y gritar, dar protesta, que estamos inconformes del gobierno que tenemos. Los planteamientos se harán ante los diputados del Congreso del Estado el 5 de febrero. Los integrantes del movimiento esperan ser atendidos a las 13 horas por los 33 diputados locales, a quienes puntualizarán los reclamos. Nosotros vamos a llegar al Congreso sustentados en el artículo 39, que entre otras cosas dice que el pueblo tiene el derecho inalineable en todo momento de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y ahí vamos a ir no a pedirles el favor a los diputados, les vamos a ir a exigir lo que nuestro pliego petitorio determine. Seguimos nosotros en la actividad de la caseta, esto no se detiene, a la par vamos precisamente con la toma permanente del Congreso, obviamente ya hay algunas personas que participan en la actividad. Y bueno, este es el mensaje claro, también un punto de acuerdo, llevamos la solitud a la Cámara de Diputados para que se eliminen las casetas de cobro de peaje de todo el Estado de Sonora y en especial la de Hermosillo, como un acto ilegal atentando al artículo 11 de la Constitución Mexicana.